de realitón tengo aquí el reality box blue que es un programa para cantos y yo por lo que he trasteado aquí se pueden tocar un poquito lo que son la formación de sílabas o de palabras con todas las consonantes y las vocales que tenemos aquí en el panel aquí tenemos el fin de las consonantes también y luego tenemos aquí una serie de palabras que podemos añadir aquí hay una fila que es donde podemos meter las las palabras como vais viendo y aquí podemos ir añadiendo esto es un poquito complejo yo no voy a entrar en cómo se formulan o se configuran las palabras que vienen aquí al teclado también para una vez que pulsamos la tecla pues que nos suene más o menos esto yo simplemente lo que voy a hacer es mostraros pues que éste esta interfaz existe esto es para contact y vais a ver si yo lo voy a hacer ya digo de forma así anárquica y aleatoria para que más o menos veáis cómo suena esto no 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!